Es un evento que tiene una característica muy importante dado que confluyen varios rubros del arte, no solamente de nuestro departamento de San Rafael, sino también de otros lugares de la provincia, de otras provincias de la Argentina y extranjeros también. La única ciudad escogida que se le ha dado esta oportunidad de ser una representante cultural en este evento tan importante a nivel mundial. San Rafael tenemos el privilegio que haya sido la principal y la única ciudad que hay. El evento comienza formalmente el día 8 en la dirección de turismo a las 17.30 horas. Ahí se hace la presentación, la apertura oficial del evento en el Zoom de la dirección. Pero de hecho ya van a ver algunas exposiciones de arte en el mismo lugar, como es artes visuales, con algunos artistas plásticos de San Rafael, fotografías y algunas otras muestras. Y después en la Plaza Francia se hará, decimos, un pequeño toque artístico, porque vamos a tener un escenario donde se comienzan algunos grupos, algunas bandas que ya van a haber llegado, inclusive de Mendoza, de Chile, muy buenas bandas. La banda Antes de Nacer es una banda funk de aquel país que es muy buena, es una banda que está siendo un fenómeno para Chile y que creemos que aquí va a ser lo mismo con otra banda de rock nacional que viene de Mendoza. Hay algunos otros artistas en un escenario que va a haber en la Plaza Francia. Después el día 8, perdón, el día 9 y el 10 siguen los eventos en la dirección de turismo desde las 10 de la mañana hasta las 18.30 horas, que son las presentaciones de la parte literaria y algunos artistas de artes visuales. Y en el Cineteatro Roma vamos a presentar varios, va a haber un show increíble de varios artistas, de varios grupos, danzas, ballet, artistas, grupos formales, digamos, de folclore, de rock nacional, danzas de tango, una variedad muy, muy importante en cuanto a lo que es toda la parte de escenario que se va a poder disfrutar, desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, hasta las 23 horas. Invitamos a todo el público a presenciar este evento que es único en sus características y es gratuito, totalmente gratuito.